hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad desarrollaremos otra pregunta que es de un desarrollo numérico que nos dice una moto ha recorrido 56 mil 238 metros después de dar 26 vueltas a un circuito a un circuito cuál es la longitud del circuito bueno para determinar si para determinar la longitud de este circuito lo único que deberíamos hacer es dividir no porque ya por dato 56 mil 238 tendría que ser múltiplo de 26 porque esta distancia recorrida se alcanzó dando 26 vueltas al circuito entonces debería tratarse de una división exacta bien entonces la longitud del circuito sería esa división claro en metros entonces para saber cuánto es la longitud del circuito divido la cantidad de metros totales que he recorrido entre el número de vueltas que dado ahora quizás dividir estos números nos puede parecer un poco complicado porque se trata de números grandes podemos simplificar un poco lo cual no nos va a ayudar tanto en este caso pero algo puede servir podemos sacar mitad y mitad por ejemplo mitad de 26 es 13 y mitad de 56 mil 238 sería mitad de 5 2 mitad de 16 es 8 mitad de 2 es 1 y mitad de 18 es 19 ya está ahora tenemos números un poquito más pequeños no tan pequeños pero por lo menos un poco más pequeños y ahora tendríamos que dividir 28 mil 119 entre 13 28 entre 13 sería 2 y sería 28 menos 26 nos queda 2 el 1 baja sería 21 o sea sería 1 21 menos 13 es 8 no y el 1 baja sería 81 si es 81 tendría que ser Sobre el 1га A ver 81 entre 13 Con 7 Con 7 se pasa con 6 Con 6 Con 6 está bien Entonces sería 81 Entonces sería menos sage a یا 81 menos 78 hay 3, baja el 9 sería 39 y 39 entre 13 es 3. Ojo, nos ha costado porque solo por querer lo hemos hecho mentalmente, pero pudimos haberlo ordenado verticalmente y hacerlo con más facilidad. Corrogramos 56.238 dividido por 26, ahí está, 2.163. Ya está, ya tenemos la longitud del circuito. Como es una pregunta hay que redactar una respuesta y decimos respuesta, la pregunta nos dice ¿cuál es la longitud del circuito? Nosotros decimos la longitud del circuito es 2.163 metros, punto. Esa sería la longitud del circuito, nada más. Bien, espero que esta pregunta de operaciones básicas, división y fracciones se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 Gracias.